¡Muchas gracias! Muchos goles Vamos a ver como le va a Rosario Mientras los chicos pelotudean de fondo Vamos a ver el partido contra Aquiles Que ganamos 5-3 2-3 Entramos Seba, Andrea Pincho Yo Vamos a empezar a controlarlo en el primer tiempo Llevar el tiempo al sol Disparemos mucho Disparemos mucho Empecemos a probarlo de abajo Y frio Vamos Y huevo loco Vamos chicos despiertos Vamos Vamos ¿Cuántos son? ¿Cómo es? ¿Cuántos son? Ahora vamos a ver Rosario Aquiles ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Vámonos! ¡Gol! 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 Ya se asiente. ¡Vamos! A ver ¡Gol! ¡Gol! ¡At来 de hoy! Hombre, medio chato! Lo que estas haciendo mal es cuando te tiras el mariposa, fijate la rodilla derecha, la rodilla derecha, fijate eso, pero estas muy bien, estas muy bien. Gracias, gracias amigo. Tenemos que disfrutar con un poquito mas cosas que nosotros. Vamos, vamos a ver si llega el sol. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!